Bueno, jornada extensa en lo ferroviario. Hoy una mañana soleada en el Belgrano Sur, en Marcos Paz, en el oeste de Gran Buenos Aires. Y ahora, nada más ni nada menos que en la Estación de La Plata. Estamos en Avenida 1 y Diagonal 80, o 1 y 44, cualquiera de sus dos direcciones. Y vamos a ver la estación. Acá tenemos la vía de trenes de carga, la vía del tren universitario. Y vamos en sentido a la estación. Ahí es donde habitualmente se encuentra el tren universitario, el andén bajo, donde presta servicio, la estación. Y vamos a ir a ver el interior de la misma. Bueno, esta es la entrada principal de la estación. Una fachada imponente. Un edificio que fue inaugurado el 1 de octubre de 1906. Hoy tiene esta entrada clausurada, con cita de precaución. Nosotros estuvimos en el mes de febrero, marzo, con una lluvia impresionante. Bueno, ya en el interior de la estación. Los capiteles, las cúpulas. Es una estación que en el interior fue remodelada entre 1998 y 1999. Andén, abonos, aboreterías. Y ahí está la escalera del puente que pasa sobre las vías. Ahora vamos a salir para la parte de vías. Acá es el andén bajo del tren universitario. Bueno, la estación tiene 7 andenes y actualmente tiene el servicio electrificado por Catenaria Superior, que recibió el primer servicio el 18 de octubre de 2017, después de nada más ni nada menos que dos años de obra que fue lo que llevó la electrificación. Acá tenemos la lectora de sube. Los andenes elevados. Nos habían pedido ver cómo habían quedado las obras. Esta estación reemplazó a la primera estación de trenes de La Plata, que fue la estación 19 de noviembre, donde se encuentra el actual pasaje Dardo Rocha. Estos son los andenes elevados. Recordemos que antes estaban corriendo en este servicio las formaciones diésel que tenían los andenes mucho más bajos. Tiene 7 andenes en total, como les mencioné recién. Y la oscuridad no me permite mostrar bien la estructura. Pero bueno, están los videos míos de febrero, que también estuvimos un día que hubo un diluvio impresionante. Ese día hicimos el recorrido de tren universitario. Nosotros les الص paarミalcos meulent sees que llenamos. Y, 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 y. Y, 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 y. Y, 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 y. Y, 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 y. ¡Suscríbete! 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 Y acá va a partir el tren Cerró las puertas El motorman que toca su bocina ¡Suscríbete! 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 Esa es una muy baja velocidad, ahí empieza a acelerar, y nos queda esta toma nocturna, ya que las veces anteriores había sido de día. Quedó vacía la estación, una hermosa estación que fue utilizada para la filmación de 7 años en el Tíbet. Siete andenes, y acá están los que quedaron elevados. Hay varios seguidores del canal que preguntaban, bueno, lo prometido se cumplió. El tren que se pierde. Quedó la estación para mí solo. Ahí están los paragolpes. Vamos al cartel con las estaciones. Vamos al cartel con las estaciones. En aquel sentido, ahí atrás estaba el Tecnotren, ahí se pasan los otros andenes. Y bueno, ya por hoy creo que les mostré bastante la estación La Plata nocturno. Este es el andén bajo del trencito universitario. La cúpula hermosa que se impone en el paisaje platense. Una vez pasada desde acá arriba habíamos grabado el universitario saliendo también con una lluvia torrencial. de la iglesia, tenemos que vernos el cal원. Abre la fuga... Gracias por ver el video Y por acá vuelvo al hall central Y un detalle muy propio del COVID-19 La cabina sanitizante Y aparentemente están reparando los techos Haciéndose los rasos o algo por el estilo Y la salida Y la salida de la sintonía Y la salida de la sintonía